¡Que la prensa grabe eso! ¡Que pierda la emisión! ¡Que graben esto! ¡No estaban haciendo nada! ¡No estaban haciendo nada! ¡No estaban haciendo nada! ¡No estaban haciendo nada! Oye, ¿qué estaban haciendo? ¡Viene la ciudad de Castillo, logo nada! ¿En estos 11, 4? Que había desprestado ya! ¡La temida! ¡Vamos, compañeros, hombres, anoten los nombres, ¿no? ¡Liberar! ¡Liberar! ¡A los Copas por luchar! ¡Liberar! ¡A los Copas por luchar! ¡Liberar! ¡A los Copas por luchar! ¡Liberar a los presos con lucha!